Música Colocan los dos a la vez cuando digan ya Y esperan la orden 3, 2, 1 Empezamos el primer asalto Aquí les contratan 3, 2, 1, ya Ya, ya, ya Dale, dale, dale Bien, empezamos el segundo asalto 3, 2, 1, ya Gira, gira, gira Bien, empezamos el tercer asalto 3, 2, 1, ya Tenemos a Mini Black del equipo UPS de Guayaquil Contra Atam del equipo Elite Vamos Gana a la izquierda 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya Esperan la orden de inicio Empezamos el primer asalto En 3, 2, 1, ya Bien Empezamos el segundo asalto 3, 2, 1, ya 1-1 3-2-1 ya empezamos 3-2-1 ya empezamos primer asalto 3-2-1 ya empezamos segundo asalto 3-2-1 ya 1-1 1-1 3-2-1 ya empezamos 3-2-1 ya 1-1 2-1 2-1 2-1 3-1 5-1 6-3 9-8 9-9 7-9 9-9 10 8-9 11 12 12 Baby, you get me... 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 Baby, you get... Baby, you get me... 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 Baby, you get me...